Director técnico destacado Primera C Fabián Cermatén, San Miguel Norberto D'Angelo, Zacachispas Rodrigo Bilbao, Midland Bueno, a ver, mucho se puede ir para el oeste, San Miguel y Midland Están aquí ubicados en el oeste del conurbano bonaerense Zacachispas, veremos quién es el ganador Aquí está, Norberto D'Angelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!